Hola amigos de YouTube, en esta recta final de Gran Hermano 2024 Nicolás Grossman se clasificó a la final y es uno de los tres finalistas hay que ver los otros dos, quedan tres candidatos, tres participantes en la placa Darío Martínez Corti, Bautista Masia, el uruguayo y Emanuel Bich, el cordobés que están en la placa donde el próximo domingo se va a decidir quién de los tres se va a ir y van a quedar tres finalistas en la última semana, en la recta final, al domingo 7 de julio que es cuando finalizará Gran Hermano y ahí se conocerá el ganador de esta edición hay que tener en cuenta que este miércoles se realizó una final para determinar quién iba a la final precisamente, primero se hicieron preguntas y en el caso de Nicolás fue el que contestó las 10 preguntas muy bien, pasó a una final junto a Emanuel Bich y tenían que armar la palabra finalista y precisamente Nicolás fue el que lo armó primero y pasó a la final directamente sin tener que ir a la placa y el domingo, o sea ya está abierta la placa, desde el miércoles hasta el domingo y precisamente van a estar en la placa tres, los otros tres participantes Darío Martínez Corti, de La Plata, Emanuel Bich, de Córdoba y Bautista Masia, de la República Oriental del Uruguay vamos a ver qué va a pasar, quién de los tres se irá está todo muy parejo, Furia, que estaba precisamente en el programa Juliana Scaglione, Furia, invitó a votar a Bautista que todos los dardos apunten a Bautista para que se vaya el uruguayo que su fandom impulse la salida del uruguayo Bautista a mi entender, parecería que el que tiene menos peso de estos tres participantes es Darío Martínez Corti, que fue el que entró de todos los que quedaron fue el último que entró y como que tendría menos peso pero bueno, vamos a ver, a mi entender parecería que se fuera Darío pero bueno, Furia invitó a votar a Bautista y también está Emanuel Bich pero en las últimas placas Emanuel no sacó mucha cantidad de votos así que, y esta va a ser la última placa negativa lógicamente después, va a ser en la final, va a ser la positiva ¿Qué va a pasar desde el próximo lunes? el próximo lunes primero de julio ahí van a ingresar ex participantes que van a impulsar a los tres finalistas que queden o sea, como que van a impulsar para que los voten a favor ¿Quiénes serán los tres ex participantes? no se sabe, podría ser Furia uno de ellos, que es muy popular pero bueno, no se sabe y van a impulsar a cada uno va a impulsar a cada uno de los tres participantes para la gran final que va a ser el domingo 7 de julio ahí se va a determinar al ganador a mi entender parecería que fuera Emanuel Bich para mí, que tiene mucho impulso pero bueno, no se, es una cuestión particular que representa a la provincia de Córdoba o también estaría Darío que representa a La Plata y Nicolás que representa a la ciudad de Buenos Aires si viene desde Ramos Mejía es como el porteño bonaerense que representa en este gran hermano así que todo esto se realizó este miércoles así que Nicolás Grossman es uno de los finalistas y ganador, será tal vez el ganador de este gran hermano que tiene características muy tranquilas le gusta meditar, le gusta hablar dice que va a hacer conferencias bueno, vamos a ver de qué manera él se desarrolla luego que salga de la casa el 7 de julio si es el que apaga la luz en este gran hermano 2024 luego va a venir un gran hermano de Chile nuevamente que se va a hacer en la casa de esta casa de gran hermano que está ubicada en la localidad de Martínez en el norte del Gran Buenos Aires y luego para el 2025 va a llegar otro gran hermano Argentina que seguramente también va a estar muy bueno en la casa de Martínez